Esta canción yo la escribí para aquellos amigos que son hipócritas Que te abrazan, te celebran los chistes Que al otro día salen a hablar de ti Yo quisiera que si te diera un día dale hipocresía O mandarle un par de regalitos para para este uno cuantos Y este es mi mundo Lo vivo a diario y mucha gente que me brindan un saludo Falsante Pero la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante Ya nadie es pa' nadie Este es mi mundo Como los panas hacen coro si te dieran los bolsillos tú tienes De nombre te pones patrón porque tú lo mantienes Y así no te conviene Te quieren por lo que tienen Pero tú sabes que es así Que si me jora pa' mi cuarto Nadie me hiciera coro Seguiría siendo el mismo palomo Si no fuera pa' mi cuarto Los chistes míos son ahora que aburreo Si no fuera pa' mi cuarto Y si no fuera pa' mi cuarto ¡Eso es Michael! Un traguito por los hipócritas Y esta es la realidad Si tú no tienes nada, tú no vale nada Ya que el amigo viejo te va a brillar Si tú no los saludas se sienten mal Y yo estoy claro de esto A mí nadie me paga lo mío Adiós me la goza a mi estilo Y sigo sencillo Este es mi mundo Lo iba a dar a mucha gente Que se convirtan un saludo Bastante Pero la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante Ya nadie es pa' nadie Este es mi mundo Todos los panas hacen coro Si te tienen los bolsillos Tú tienes Este nombre te ponen pa' trombo Que tú lo mantienes Y así no te conviene Te quieren por lo que tienes Pero tú sabes que es así Si no fuera pa' mi cuarto Nadie me hiciera coro Si no fuera pa' mi cuarto Seguiría siendo el mismo palomo Si no fuera pa' mi cuarto Los chistes brillos sonarán como un río Si no fuera pa' mi cuarto Y si no fuera pa' Ponle la pauta, Michael ¡Eh! ¡Éngalo el flow! ¡Dime, mira! ¡Eh! 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 Y esta es la realidad Si tú no tienes nada Tú no vales nada Ya que el amigo viejo Te va a brillar Si tú no lo saludas Se siente mal Yo estoy claro del todo A mí nadie me paga lo mío La vida me la goza Mi estilo Y sigo sencillo Este es mi mundo Soy igual de ahora Mucha gente que me brinda Un saludo cansante Pero la vida sigue Sigo trabajando rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante Ya nadie es pa' nadie Ey, yeah Y este es mi mundo Todos los panas Hacen coros Si tú tienes los bolsillos Tú tienes De nombre te pone patrón Porque tú lo mantienes Y así no te conviene Te quieres por lo que tienes Pero tú sabes que es así Que si no fuera pa' mi cuarto Nadie me hiciera coro Si no fuera pa' mi cuarto Seguirá siendo el mismo palomo Si no fuera pa' mi cuarto Los chistes piños sonarán Aburrío Si no fuera pa' mi cuarto Ponle la pauta Que andamos en la calle ¡Eh! ¡Pipe! ¡Eh! ¡Volver la pauta, Michael! 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 CC por Antarctica Films Argentina